Retomamos la conversación con Luis Ángel El Flaco, quien reveló que llegó a ser víctima de un fraude millonario. Con un patrimonio forjado durante más de 20 años de trayectoria artística, el cantante Luis Ángel El Flaco vio reflejadas pérdidas millonarias en sus negocios cuando se percató que había sido víctima de fraude. Y dentro de esto, encuentras todo tipo de personas, personas que se muestran contigo de una cara, pero no son eso, y hacen que estés en conflicto emocional y que estés en conflicto con alguien más, y todo ese rollo, te roban dinero, que es lo más común en este medio. Aunque lo diga riéndome y todo, pero pues me río porque, bueno, no soy el único, a final de cuentas, que hacen mi consuelo, que a los grandes artistas les ha pasado, que de repente alguien en quien tú confías, en quien tú pones cierta responsabilidad, pues no es lo que pensabas y sucede. Traicionado por quien se decía su amigo y de quien prefiere no revelar el nombre, el Flaco advierte a sus colegas de la industria musical. Sí, he sido traicionado al origen de aquella entrevista, y lo vuelvo a decir, pues fue algo que me pasó, y esto sirve como para que se pongan trucha los otros borros. La raza que va empezando también, si a uno que ya tiene tantos años en el medio, 23 años tengo, o sea, a los 20, ¿qué? A los 20, a los 22 años de carrera, a los 21, 22 años de carrera todavía llegó alguien que me pudo lavar el cerebro y que me pudo manipular hasta cierto punto y robarme y hacer, pues, hacer su manipulación. Gracias a Dios me di cuenta a tiempo y ya no está en mi empresa, ya no está trabajando, obviamente, porque yo no tolero esas situaciones. No me gustaría, no me gustaría decir el nombre, porque, este, sí es demasiado conocido, sí es demasiado conocido, solamente, este, yo quería sacar este rollo, quería sacar como que la situación que me había pasado, pero no quiero, no quiero llegar a tanto, a tan allá, como ya decir el nombre y señalar a una persona específicamente, la gente que conoce y que sabe que ha estado en la industria, que sabe el entorno en el que yo me desenvolví, pues, es fácil saber quién era esa persona, pero no quiero, no quiero señalarlo como tal. Ay, mi flaco, mira, varias cosas, lamentamos mucho, él lo dice, ¿no? Después de tantos años de carrera que alguien llegue, te manipule, te engañe, te saque lana, sí, pero es una persona, dice él, conocida, conocida en un gremio muy chiquitito, al interior seguramente de esto, pero yo creo que, una, lo tienes que demandar, si no lo estás denunciando, por lo menos boletínalo, porque no sabemos quién es y pueden personas, más personas, caer en la red de seres como este. Claro, pues que a lo mejor es una persona influyente, que por eso tiene miedo, tal vez, tiene que romper con ese miedo, evidentemente, pero si no denuncias, y es que aunque luego tengan esta fama, son tan encantadores, Larry Hernández, se sabía que era una persona, Ramos, perdón, se sabía, perdón, se sabía que no era una persona, pues, de confiar, pero aún así muchas personas, aún sabiéndolas de eso, confiaron porque tenía un discurso que, pues, se dedica, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo denunciaron y te está pasando lo que está pasando, que no lo encuentran es otra cosa. Yo creo que está muerto, ¿eh? ¿Crees? Híjole, sería lo mejor que él ahorita debe estar soñando, con que creyamos, o creamos, vaya, creamos que está muerto. Yo creo que está muerto, o sea, el FBI, no sé qué, buscándolo a nivel mundial, la Interpol, no lo encuentran. Pues que se hacen cirugías, se cambian, suben, bajan. Pero es que acuérdate que, ilegalmente, si no encuentran, el cuerpo está en calidad de desaparecido. O sea que, por lo pronto, está desaparecido el vato. Pero ahora, no creo que de Miami se haya querido ir nadando, ¿verdad? A otro país. No creo que lo haya hecho solo, eso sí, y tiene seguramente amistades muy poderosas, el punto es que no lo encuentran todavía. Pero, a ver, tú de México, dicen que las cárceles de México pueden hacer lo que sea, pero de allá de burlarse la seguridad de Estados Unidos está más cañón, creo yo. Pues mira, ni Ninel se dio cuenta. La mejor moraleja es no burlarse de ninguna ni la de aquí ni la de allá. Y Flaco, demanda, ¿no? Regresando a ti, demanda para que no pase eso. Y dinos quién es. Oye, nos vemos mañana. Ay, sí, nos vemos mañana. Nos vemos mañanita. Por favor de Dios, a la misma hora, mismo canal. Y yo a las 10 de la mañana los espero en Facebook y en YouTube, en Gustavo Adolfo Infante TV por su atención. Gracias. Buenas tardes, que es la programación de Imagen Televisión. Bye.